¿Qué es lo más complejo de tu trabajo? La policía es más sin sabores que sabores, pero lo peor me lo guardo, me lo guardo para mí. En general, en lo personal, prefiero guardármelo. En general, como policía, me pasó en mis inicios, que en un principio perdí muchos amigos. Ajá. Porque es como que se sufre mucha discriminación cuando vos te pones el uniforme, ¿no? Gente que vos jugás al fútbol, te criaste con ellos, jugaste al fútbol en un club, jugabas campeonato barrio cuando eras chico y hay gente que en un primer momento te dejó incluso de saludar. No perdonan ese paso. Te pasaste del otro lado o no sé, una cosa así, es una cuestión social, ¿no? Con los años, uno demuestra que con los años, con el tiempo, uno demuestra con quien es uno, ¿no? Ser policía es un, sos un interante más de la sociedad, ¿no? ¿Habrás ayudado a más de uno de esos amigos después con el tiempo como policía? No, sí, puede que sí, puede que sí, sí, pero es más, ¿cómo te puedo decir? Es más una cuestión cultural, ¿no? Que a mí me pasó que mi hermano más grande, él entró a la policía antes que yo, pero no, no, no siguió la carrera, se fue, y cuando yo me enteré como que no me gustó. Ah, qué barra. Yo conozco a entrar a policía, es una cuestión cultural, creo, creo que, ya nos creemos así, cuando son chiquitos, nos asustan que si te portan mal, te llevan a la policía, entonces de ahí nos toman como el que policía es malo. Es cierto eso, ¿eso está mal para vos? Porque yo a veces también digo que nosotros, nuestros viejos no decían eso, y en mi generación lo que quedó es respeto al policía, no odio ni bronca, es respeto a la ley, a la autoridad, pero hoy estamos aquí, digamos,